A continuación, démosle una fuerte bienvenida a los reales anfitriones de esta noche, al señor Dino y él, Simolina, por favor, los papás de la quinceanera. Démosle un fuerte aplauso, vamos, vamos. Ahora recibamos al padrino de honor, a los padrinos de honor, el señor Gustavo Molina y la señora Ligia Cáceres. Démosle un aplauso, por favor. Démosle un aplauso. Démosle un aplauso, por favor, los papás de la quinceanera. Démosle un aplauso. Ahora vamos. ¿Qué pasa? 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 base a un protocolo. En esta ocasión, en esta ocasión especial, va a recibir tu última muñeca de parte de su tía, la señora Marta. Démosle un fuerte aplauso a la señora Marta, por favor. Esa es la última muñeca de parte de su tía. La última muñeca marca la diferencia entre niña y señorita. Por la señorita Adriana Molina. Y también, a continuación, una segunda muñeca, de manera muy especial, de parte de la señora Ligia Cáceres. Hace la entrega a la señora la tía Marta nuevamente. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Soy un hombre de muy pocas palabras, pero tengo algo escrito. Damas y caballeros, en esta es un verdadero placer poder tener aquí rendidos esta noche. para, en compañía de mi familia, celebramos los primeros 15 años de vida de la cita. Y sobre todo, en este día, quiero que sepas lo mucho que quiero en la parte que eres de mí. eres la niña que ilumina nuestro hogar y es un orgullo para mí poder ser tu hermano y en esta etapa de tu vida. Debo decirte que vienes, vienen muchos momentos maravillosos, alegrías, responsabilidades y algunos momentos de tristeza o soledad. Pero, hermana, todo eso es parte de la vida y espero que recuerdes siempre que podrás encontrar siempre con el apoyo incondicionable de toda la familia y de tus amigos. Por de mi parte, estaré contigo siempre que me necesitas. Felicidades, hermano. I love you. Ahora, por favor, saludos a Elcita. Bueno, una vez realizado el brindis, esperemos que los mejores años de su vida de Elcita aún estén por venir. Y que Elcita no solamente marque un día especial para ella, sino para todos y cada uno de nosotros. Muchas felicidades, Elcita. Y a continuación, muchas gracias, pueden sentarse. Y le vamos a pedir, por favor, a los samveranes que pasen a su lugar, por favor. Una canción especial que ella misma pidió. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Es su única isla. Y si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Y si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Y si tal vez me harías muy feliz. Y si tal vez me lo podrías decir. Y si tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero, chiquita, muy bonita. Te quiero, chiquita, muy bonita. Hoy no es un viejo alegría para ti, mi niña. Quince años se cumplen solamente una vez Que los vamos a celebrar Hoy te vestí esta fiesta, mi niña querida Hoy tú vas a ser la rienda, la flor más bonita Vamos a pedir a tu hermano Dino, el cantonable y a su pañalos al centro Quince años que no olvidarás jamás Quince años hoy tú cumples, niña, niña Y ojalá que la alegría siempre esté en tu cuerpo Quince años de ilusión y fantasías Que abrirán todas las puertas los secretos del ánimo Quince años que verán como malomas Y despide en una niña que se está viendo ver Quince lágrimas que sobran los de mis ojos Porque sé que sin ver... A continuación, tu hermano José Y si está la madre José Un fuerte aplauso Quince años que no olvidarás Quince años que no olvidarás jamás Quince años hoy tú cumples, niña mía Y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón Quince años de ilusión y fantasías Quince años que no olvidarás jamás 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 jam Gracias.